Pasajes de la historia de Tulancingo Con Marco Antonio Mendoza Imaginen ustedes cuántas historias se desarrollaron justamente en este lugar De familias separadas cada vez que la locomotora se alejaba O de reencuentros cada vez que llegaba De amor, de desamor, de lucha, de modernidad para nuestra ciudad En esta ocasión quiero platicarles acerca del Tulancingo de la época porfirista Fue el 14 de junio de 1876 Cuando 11 mil elementos del ejército del general Porfirio Díaz Se apostaron en Tulancingo El 6 de ese mes y año cañonearon la ciudad Afortunadamente alrededor de 400 elementos de la Guardia Civil de la ciudad Junto con elementos de la sociedad civil Lograron ahuyentar a los invasores Posteriormente el general Porfirio Díaz asumió el poder Y sin duda fue una de las épocas de prosperidad para nuestro país Llegó el ferrocarril a Tulancingo También pudo llegar la modernidad a través de la energía eléctrica Y esta época estuvo marcada por la prosperidad y la modernidad Seguramente todos conocemos algunas de las obras más significativas del general Díaz Durante su presencia en nuestro país como presidente de la república Él influenció su mandato por la modernidad en aquella época de los países europeos Principalmente de Francia por ejemplo Paseo de la Reforma que está influenciado por Champs-Élysées en Francia Por ejemplo la edificación del Palacio de Bellas Artes Que recientemente cumplió 80 años Y así podríamos enumerar grandes espacios, grandes monumentos de nuestra ciudad El general Porfirio Díaz y sus restos descansan hoy en el Panteón de Montparnasse en Francia Gracias por acompañarme a uno de los breves pasajes por la historia de Tulancingo Hasta la próxima Pasajes de la historia de Tulancingo Con Marco Antonio Mendoza